Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo vamos a enseñarte a cómo proteger un archivo Excel. Imagínate, como es nuestro caso, que tienes un archivo Excel con información confidencial y quieres o debes enviar este archivo a un amigo tuyo o a un compañero de trabajo. Pero como tienes información confidencial en él, quieres asegurarte que nadie más que él pueda abrirlo. Por ello, debes proteger el archivo Excel. Para hacerlo, debes seguir las siguientes instrucciones. Debes ir a Herramientas, Opciones, de los distintos diálogos que te ofrece, elegir seguridad y aquí debes poner contraseña de apertura. La contraseña con la cual se podrá abrir el archivo. La persona que no sepa esta contraseña no lo podrá abrir. En nuestro caso, vamos a poner Uncomo. Le damos a Aceptar. Volvemos a escribir la contraseña. Uncomo. Otra vez a Aceptar. Y ya está. Vamos a guardar el archivo y vamos a comprobarlo. Intentamos abrir el archivo y Excel nos pide la contraseña. Si ponemos una cualquiera, Excel nos dice que es incorrecta. Es decir, nadie que no sepa la contraseña podrá abrir este archivo. Vamos a verlo. Contraseña. Uncomo. Y aquí tenemos el archivo abierto.